Ahora tenemos esta oportunidad a explicar un poco qué significa el testimonio de Jehová. Cuando alguien acerca del Islam, una de las bendiciones es que todos los pecados están perdonados. Todos los pecados de la persona y también todas las obras buenas que han hecho. Nosotros vamos a bendecir más, no solo en este mundo, pero también tenemos la confianza en el otro. Vamos a decir cuál es el testimonio del primero en español. Ahí despacio fijaron. ¿Lista? ¿Lista? ¿Lo testifico? Que no hay nada o nadie. Que merezco adoración sino Allah. ¿Y yo testifico? ¿Y yo testifico? ¿Mohammed? ¿Mohammed? Es su último mensaje. ¿Y yo testifico? ¿Y yo testifico? Jesús. ¿Hijo de María? ¿Hijo de María? ¿Es un mensaje de Dios? Es un mensaje de Dios. Ahora, espacio. ¿Lista? ¿Lista? Sí. ¿Ok? ¿Books? ¿Eso? ¿Lo entiende? ¿De la demanda? ¿Eno? Enna. ¿Mohammed? ¿Mohammed? ¿Rasulum? ¿S wanna? ¿ controller? ¡Musulmana! Ahora, ¿ustedes llaman musulmana? ¡Ah! ¡Takbir! ¡Que Dios en la religión y acta con tu comunidad, con tus cosas que necesitan nosotros! ¡Muchas gracias! Un abrazo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Cualquier cosa? ¡Gracias! ¡Felicidades, profesores! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes hermana? ¿Cómo te sientes después de... ¿Hace cuánto he estado estudiando? Casi un mes ¿Y cómo escuchaste de este lugar? ¿De este lugar? Sí Yo tengo amigos arames Y ellos me dejaron para acá Bueno, qué bien Pues felicidades Muchas gracias